Cruzaré los montes, los rimos, los valles Por irte a encontrar, salvaría tormentas, ciclones, dragones Sin exagerar, por poder mirar tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirar tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa habitual Buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Y si un día glorioso en tus brazos acabo, que felicidad Si un día glorioso en tus brazos acabo, que felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, que felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, que felicidad Ya ves, siempre acabamos así Solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir Porque ya no podemos hablar Sin una guerra empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Démosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Ayendo siempre en el miscuerro Dándole siempre más valor a todo Menos al amor Que no nos deja separar Tal vez Por lo que fue nuestro ayer Nos cuesta tanto ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar? Amor Con esta hiriente y absurda actitud Démosle paso a la humildad Y damos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¡A dónde vamos a parar? Acorde a la nos apara Crayendo siempre en el miscuerro Dándole siempre más valor a todo Menos al amor que no nos deja separar Gracias